El Pleno Ordinario coincidirá con la sesión extraordinaria en la que se habrá de dar cuenta de la constitución de las mesas electorales para la celebración de los comicios generales del domingo 28 de ese mes. Entre los puntos a tratar en el orden del día figura la aprobación inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y del Plan de Mejora del Tráfico en el Barrio de la Caridad. Plan de Movilidad y de Mejora del Tráfico en el Barrio de la Caridad creo que es un paso importantísimo el que vamos a dar en esta ocasión. Siguiendo el trabajo habitual y el trabajo diario de este equipo de gobierno donde vamos a mejorar en un futuro inmediato de una forma considerable la movilidad y la accesibilidad en nuestra ciudad. Asimismo será aprobado el convenio de colaboración a suscribir entre la Secretaría de Estado de Hacienda a través de la Dirección General del Catastro y el Consistorio en materia de gestión catastral.